Bien, pues como le comentaba, esta mañana en León hubo sesión del ayuntamiento. Vaya que los temas abundaron, muchos de ellos de verdad muy álgidos. En la relación de la prensa, en la relación que tiene, la relación política incluso que tiene el propio Héctor López Santillana con los regidores, pues hoy se puso a prueba y esta mañana hicimos una cobertura amplia con nuestras compañeras Alfonsina Ávila, Carmen Martínez. Las dos estuvieron presentes esta mañana y vaya que hubo polémica. Si les parece, pues vamos a iniciar en el orden de aparición. ¿Cómo estuvo transcurriendo esta sesión de ayuntamiento? Bueno, el día de hoy, después de dos semanas de vacaciones, los regidores del ayuntamiento iniciaron esta sesión donde ya se había anunciado la comparecencia de Alma Cristina Rodríguez Vallejo, que es la actual directora del DIF. Y bueno, previamente nosotros hoy publicamos que antes de la homologación o previo a la homologación, el DIF hizo cuatro contratos con un despacho externo con el abogado Raúl Cruyff González, en los que se le pagaron 20 mil pesos masiva en cada contrato. Esto, bueno, al final, producto de la homologación, se despidieron a varias personas, entre las que, pues, el día de hoy en sesión del ayuntamiento se advirtió que había una persona jubilada que tenía seis meses para ser jubilada. Entonces, bueno, el día de hoy tomó, pues, justificó de alguna manera o tomó la tribuna, bueno, esta funcionaria para explicar el desempeño que han realizado durante el DIF. Correcto. Un trato para justificar la homologación, como si ella sostiene que hay cierto nivel de eficiencia, no se entendería, pues, la necesidad de una homologación. Pero, bueno, ella tenía que justificar, y ese era el acuerdo, el por qué se hizo la homologación, qué resultado se tiene con esto. Pero este ingrediente de la contratación de Raúl Cruyff González Orozco, pues, le agrega un cariz distinto, pues, es una persona que, pues, su especialidad es despedir. Si lo contratas desde el inicio de la administración, prácticamente en enero del 2016, cuando todavía no tienes ni siquiera el proyecto de homologación todavía aprobado, habla ya de las intenciones que se tienen desde el inicio. Raúl Cruyff lo consignamos hoy en la investigación que publicaste con nosotros, Alfonsina, pues, tiene un antecedente interesante. En Zona Franca dimos cuenta de ello allá en 2011, prácticamente, en el último cuatrimestre de ese año. La participación de Raúl Cruyff en la administración de Ricardo Sheffield Padilla como artífice de una gran cantidad de despidos, concretamente, decíamos, 215, aunque prácticamente, vamos, se cerró esa administración del panista Ricardo Sheffield, hoy diputado federal, con 1.800 despidos. Entonces, fue realmente una limpia. Y él se especializa, precisamente, en cuestiones que me parece hizo anotar Sergio Contreras, en modificar, yo diría, mañosamente, la antigüedad o bien los esquemas de jubilación que tenían algunos de las personas que fueron despedidas tras esta homologación, ¿no? Sí, así es. Efectivamente, la comparecencia, pues, es en respuesta a esta homologación donde se le hace un incremento salarial casi del 50% a la titular del DIF, pero, bueno, sí hay que recordar que hace unas semanas ella declinó este incremento donde se dará a las asociaciones civiles que decida el consejo del DIF. Hay una parte interesante que nos comentábamos cuando estábamos en comunicación que se le preguntaba, precisamente, sobre el despido que se hizo de una persona, concretamente, antes de su jubilación. Es una persona, es un trabajador ya desde hace mucho tiempo del DIF que estaba próximo a retirarse y me llamó la atención una frase de Alma Cristina, ¿no?, que hacía alusión a aquella justicia social que evocó en algún momento la regidora Ana Esquivel, ¿no?, que fue directora también de la paramunicipal, la justicia social. ¿A qué se refería Alma Cristina con esto? Vamos, este, hablaba ella de la antigüedad que tenía esta persona. Un tanto, el argumento que utilizó el DIF y la Dirección de Desarrollo Institucional para la homologación es que se tenían 90 plazas en este sistema donde actualmente hay 417 empleados. En estas plazas, supuestamente, había médicos, psicólogos que no percibían lo que deberían de percibir y se supone que con este tipo de homologación ellos incrementarían su salario mensual. Sin embargo, hoy el regidor, Sergio Contreras, denota que dentro de estos despidos que se dan en esta paramunicipal se encuentra un médico que laboró hasta principios de marzo 23 años en la administración pública y le faltaban 6 meses más para ser jubilado. Esto fue uno de los cuestionamientos. La directora explicó que entregaría la información técnica y financiera en otra ocasión porque no iba preparada para ese tema en cuanto a lo financiero y lo laboral. Únicamente traía datos de las atenciones que ha dado como sistema DIF. Correcto. Y pues bueno, esto al final de cuentas fue la comparecencia de la directora del DIF. Creo que está finalmente expuesto el tema lo suficiente. Todavía no caben argumentaciones suficientes para explicar cómo se hicieron los despidos, la participación de Raúl Cruyff. Y pues bueno, yo creo que así le fue, ¿no? Así le fue. Pues fue complicado para mi Cristina responder. Yo la vi nerviosa, yo la vi como intentando zafarse de los cuestionamientos porque además eran constantes y desde el principio pues tanto la regidora Ana María Esquivel que estuvo en el DIF durante la administración de Ricardo Sheffield como el regidor ahora ya del PAN, Jorge Cabrera, pidieron que los cuestionamientos no fueran enfocados a atacarla, ¿no? Que se dejaran como de cuestionamientos políticos sino verdaderamente hicieran preguntas que fueran encaminadas a resolver asuntos o dudas cruciales del funcionamiento del DIF. Y pues yo creo que sí le costó un poco de trabajo. Al final se veía incómoda desde el principio de la exposición. Sabía que iba a ser vulnerable ante los regidores de oposición y bueno, finalmente fue Sergio Contreras quien yo creo que hizo la principal presión sobre la presidenta del DIF. Correcto. Bueno, de ahí pasamos a otro tema que fue álgido. Ayer prácticamente entre las 7 y 8 de la noche más o menos se corre el rumor de la dimisión, del despido, de la separación del cargo de Ignacio Camacho Flores es importante decirlo. Ignacio Camacho es un personaje que está muy ligado a López Santillana desde hace mucho tiempo como coordinador de comunicación en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Él tomó prácticamente el timón de la campaña de López Santillana a nivel mediático. Era un hombre muy de confianza del alcalde y pues finalmente ayer corre este rumor. Diez minutos después sale el comunicado de prensa en el que ya se confirmaba el movimiento. Habla de una evaluación en este comunicado. Se habla de una evaluación directa al desempeño. Sin embargo, se le agradece su desempeño, su profesionalismo y el trato respetuoso que tuvo con los medios de comunicación. Bueno, esto finalmente está recubierto por una denuncia ya prácticamente realizada ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y ante la Contraloría Municipal por parte de la periodista Socorro Bernal cuando prácticamente se le cometió censura. Censura en su contra cuando se estaba programada una entrevista en el espacio radiofónico La Poderosa un noticiero, El Poder de las Noticias que Socorro Bernal conducía junto con su compañero Jaime Rodríguez y pues había una petición expresa de Ignacio Camacho para que ella no realizara la entrevista. Finalmente esto pues resató el escándalo de manera muy justificada porque son finalmente formas mucho más diría yo más corrientes que comunes porque son prácticas que ya no deberían de aplicarse hoy en día. La coacción por parte de un director de prensa director de comunicación hacia un medio de comunicación para vetar a un periodista que estaría haciéndole entrecomillado preguntas incómodas al alcalde Héctor López Santillana. Esto finalmente logró que el medio periodístico se uniera para exigir finalmente una investigación y un castigo para eliminar este tipo de prácticas. Esto fue recubierto y hoy también fue tema de discusión en la sesión de ayuntamiento. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues los pristas de ayer habían anunciado que iban a exigir que se destituyera Ignacio Camacho de la dirección de comunicación social. Hoy, bueno, después se les adelanta este anuncio del que hablas en la noche donde confirman la salida de Ignacio y hoy por la mañana durante la sesión pues tanto la regidora Norma como el regidor Salvador Ramírez Sargota los dos del PRI hicieron posicionamiento sobre este tema. Dice la regidora Norma dijo que esta decisión de retirarlo solamente reafirma o sea, confirma la denuncia que hace Coco Bernal por censura y pone en evidencia de que el asunto de que el presupuesto público sí se utiliza para censurar. Es decir, ella señala que el retiro de Ignacio Camacho pues da o clarifica que efectivamente sí se estuvieron cometiendo irregularidades, ¿no? Y bueno, Salvador Ramírez Sargote dijo que estos hechos no deben de pasar inadvertidos y bueno, que hubo una sobrevictimización de Coco Bernal, ¿no? Al ser reiteradamente censurada porque ella también había comentado que pues había recibido otras llamadas donde le expresaban a su jefe directo a Jaime que no estaban de acuerdo con los comentarios que hacía y mencionó que se debe cambiar la actitud de parte del Departamento de Comunicación Social ellos exigen que se esté vigilando que los regidores se pongan de acuerdo para vigilar cómo va a ser el actuar ahora de quien se queda encargado de despacho que es Emanuel Moreno para ver cómo va funcionando el área de comunicación y que también se evalúe el desempeño no solamente del área de prensa de la que atiende el alcalde sino de todos los enlaces de comunicación de las diferentes áreas porque consideran que muchos de ellos están haciendo un trabajo más bien de bloqueo hacia los medios de comunicación en lugar de facilitarles la información. Entonces, esta es la propuesta que hace Salvador Ramírez Argote también pidieron puntualmente el gasto que se está haciendo por contratos de publicidad y de otro tipo de publicaciones hacia los medios de comunicación el alcalde dio la instrucción a la tesoría municipal de que prepare las cuentas para informárselas a los regidores ahí en sesión de ayuntamiento y van a revisar esta situación. Y bueno, al finalizar el alcalde no hizo ningún posicionamiento público al respecto prefirió quedarse a la línea y lo único que dijo fue le pidió al secretario del ayuntamiento que leyera una carta que le entregaron ayer de parte de La Poderosa de la empresa donde elaboraba Coco donde mencionan fecha de ayer que el espacio solicitado para la entrevista del 19 de abril donde ocurrió este incidente con Coco Bernal fue solicitado por Ignacio Camacho que Ignacio incluso dejó abierta la posibilidad a que se le cuestionara otros temas y a que también se respondieran dudas de la audiencia y que la decisión de retirar a Coco de este bloque fue de Jaime Ramírez por ser director de noticias y que Coco Bernal había sido informada desde una noche anterior. A ver, esto es relevante. Sí. Esto es muy, muy delicado. La empresa prácticamente está cerrando filas con la administración de Héctor López Santillana y está responsabilizando a Jaime a un trabajador de la poderosa. La carta es firmada por los hermanos Esquerra y pues en ella finalmente el alcalde y el secretario del ayuntamiento remiten que este tema de censura es un tema entre particulares, ¿no? Pero además algo a mí que me llamó la atención fue el asunto que en dos ocasiones dentro del escrito la empresa se disculpa por las molestias que está generando la administración municipal. Impresionante. Bueno. Dice algo así como lamentan los hechos bueno sí pide disculpa en dos ocasiones dentro de la carta del contexto dice que la empresa disculpa por el mal rato por así decirlo que le están haciendo pasar a la administración municipal. Esto es impresionante digo porque esto ya cruza la línea esto ya habla de una empresa que prácticamente pues al ver que ya no hay una relación con Socorro Bernal que ya se retiró prácticamente de la empresa pues digo se ve la libertad de poder cerrar filas con la administración exponer a uno de sus trabajadores no sabemos si lo consensaron con él digo creo que sería buena idea preguntarle a Jaime digo porque Jaime Ramírez digo también lo conocemos es alguien que es trabajador es un hombre muy profesional que evidentemente el día y se escuchó en el audio que expuso Socorro Bernal fue una estrategia que aseveró el alcalde en una estrategia de comunicación para no desviar es decir él estaba avalando lo que estaban solicitando como una petición externa es decir del municipio hacia el medio Jaime Ramírez en ese momento trató también como de justificar escuchamos ahí poco digo no se puede hacer un juicio completo de la actuación de Jaime pero el hecho de que la empresa emite esta carta y se la entregue al alcalde y el alcalde la exponga como una argumentación dentro de una sesión de ayuntamiento donde le están cuestionando el actual de Ignacio Camacho que acaba de ser cesado habla pues de una pues de una estrategia pues ya de ofensiva incluso hay un momento en donde los regidores como bien comenta Carmen piden que a pesar de que él se va de este cargo como titular de la dirección de comunicación social sea investigado a través de la contraloría es decir que no se no se deje esta investigación y que también se incluya dentro de la investigación al actual director de prensa que es David Mojaras esto lo refiere el regidor Salvador Ramírez Argote y también él pide que que no se limiten los convenios de publicidad para estos actos de censura por lo que pide que el ayuntamiento este cuerpo colegiado revise que la distribución de la publicidad no sea utilizada con fines de cooptación de libertad de expresión a través de la administración pública como pasó con el caso de nuestra compañera Socorro Bernal y algo muy interesante el alcalde cuando lee esta carta el secretario del ayuntamiento pide que sea prueba para la investigación que ya tiene actualmente la contraloría correcto bueno pues eso es lo que yo creo que llama mucho la atención que se use pues como una digamos una munición una defensa por parte de ellos habla mucho de la empresa La Poderosa creo que eso al final de cuentas obra por ellos creo que esto ya finalmente ha quedado muy expuesto creo que las acusaciones han sido muy consistentes pues ojalá que evidentemente la investigación sea imparcial pues que se utilice lo que se tenga que utilizar y si la empresa decide apegarse a la línea oficial pues bueno tendrá sus razones tendrá las razones para hacerlo pero llama mucho la atención que esto no se haya hecho en tiempo y forma se utiliza hasta el momento en el que es motivo de discusión en la sesión de ayuntamiento y cuando ya hay sendas denuncias ante la Contraloría y ante la Procuraduría de los Derechos Humanos así es después en la entrevista nada más el alcalde pues señaló habló sobre el retiro de Ignacio Camacho y pues lo pone en un término en donde dice solamente fue cuestión de evaluación vimos que en los puestos donde estamos los funcionarios constantemente expuestos a los medios se ve un desgaste es un desgaste propio había que dejar descansar a Ignacio o sea minimiza nuevamente el caso no le da como la importancia que bueno los periodistas hemos estado exigiendo exigiendo para que se respete la libertad de expresión yo le pregunto que si esta institución tiene que ver con lo ocurrido con Coco con las denuncias que se presentaron y dijo hay un proceso al respecto yo no puedo hablar más hasta que concluya como siempre recurre en esa noticia digo que mucho dice dentro del comunicado que se envió ayer mucho habla de la postura que tiene el alcalde al reiterar que él tuvo una actitud de profesionalismo y de respeto hacia los medios de comunicación habla de que no está entendiendo el tema por un lado y segundo que es algo que tendremos que seguir investigando pero que hoy en nuestra columna de récord exponemos un poco de la información que llegó a Zona Franca sobre cómo se decidió la salida de Ignacio Camacho que tiene que ver más con una presión ya no mediática ya no de los periodistas ya no de la sociedad en general sino más bien del gobierno de Miguel Márquez sino política es algo que viene de una presión de subordinación como ya hemos venido observando que hay esta línea descendente del gobierno de Márquez hacia la administración de López Santillana habría una operación para primero concientizarlo y decirle tienes que separar del cargo de Ignacio Camacho por un lado y por otro lado un personaje que es importante también en todo este entramado y yo creo que ha sido importante desde la administración de Juan Manuel Oliva hasta esta en la dinámica política entre los medios y el poder político que tiene que ver Juana de la Cruz Martínez hoy antes coordinadora general de comunicación social del gobierno de Juan Manuel Oliva hoy coordinadora de asesores que tendría un área más bien de estrategia política dentro del gobierno de Miguel Márquez que pues hoy estaría ella fungiendo como una especie digamos de gran electora del que sería o la que sería el próximo titular de la dirección de comunicación social en el municipio habla mucho de lo que requiere López Santillana y lo que le falta para tomar las riendas de sus propias decisiones hoy creo que esa es la gran lectura que nos queda de todas las columnas políticas que analizaron el tema de Ignacio Camacho muchos tienen información distinta ángulos distintos pero yo creo que lo que prevalece es esta falta decía Zacarías Miguel Zacarías a quien le mandamos un saludo de timing para tomar decisiones entonces pues bueno esto queda finalmente ahí en el colofón de esta sesión de ayuntamiento algo más que haya resaltado hoy en la sesión sería lo más importante sí lo más importante hablando del tema de comunicación otro tema que también hemos tenido en zona franca el asunto Sergio Contreras expone dentro de la sesión de ayuntamiento que la unidad de acceso a la información del municipio ha estado tardando mucho en entregarle respuestas que tiene él nos comentaba que tenía de 15 que solicitó solamente le han respondido 6 tiene 9 en espera desde hace más de 15 días y eso dice que afecta la transparencia del municipio fue nada más como la única denuncia que hace le solicita al alcalde que se tome las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento de esta unidad correcto pues muchísimas gracias a las dos gracias bien vamos a un mensaje y regresamos con entrevistas